¡No se sabe! ¡Empecemos la máscilla! ¡No se sabe alguien de él! ¡No se sabe que era aquí para la gente! ¡Cantos! ¡Cantos! ¿No es mi llena? ¿No es mi llena? ¿No es mi llena? ¿No es mi llena? ¡Encantos! ¡No es mi llena! ok 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 no puedo ir ok 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 no 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 ¡Gracias! 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 Ok, para tener más eventos que para mí, es más difícil de trabajar. El evento cuadrado, ya estoy en pie, ya estoy en pie. ¡Gracias! 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 Esta es la última de la última. ¡Gracias! 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 Estaba bien más que fuera. ¡Gracias! 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 ¡Aquí está bien! ¡Estoy en el topón! ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! ¡Pero es por allá! ¡Pero es por aquí! Personas perdidas como yo No, por aquí no es ¡Ay! ya está cerrado ay dios mio vamos a ver, aquí vamos a un momento y tras allá son salidas hay que cambiar que es por aquí vamos a un momento por aquí esta es la segunda salida ajá esta es la segunda salida o que no quiero ya pero como es a tu lado alo alo he tirado ahora el desafío tiene que estar dando bien sen si no ya corra ah 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 ¡Gracias!